Todo lo que es, bueno, mimbre, caña, carandillo, la verdad que tuvo muy buena aceptación y bueno, vamos renovando modelos nuevos, productos nuevos y así va sucediendo, digamos. Lo que se puede ver, Andrea, en la vidriera son estas reposeras que son una belleza. Sí, sí, esas reposeras también son de fibras, bueno, 100% artesanales y son nuevas aquí en Amanda, así que bueno, están disponibles a la venta. Bien, y lo que también se puede ver que está muy a la moda y que realmente las chicas enloquecen son estos muebles para maquillarse porque tienen como una serie de luces alrededor. Sí, muchísimas luces. Bueno, justamente esos muebles maquilladores, en este momento tenemos cuatro modelos disponibles y están en promoción, atenti, en promoción hasta agotar stock, sí señor. Bien, y hay de diferentes tamaños. Tenemos diferentes tamaños y modelos, sí, son cuatro los modelos. Bueno, después los van a poder ver o si entran en mi Instagram, por ahí están todos los modelitos, publico las promos permanentemente. Uno es el llamado Hollywood, el otro es el llamado estándar, estándar, flotante, bueno, y el que no tengo acá por una cuestión de espacio, pero está disponible, es de Lo Linguan. Bien, y lo que vi que me encantó y que me parece súper interesante son estas plantitas que están por acá que son una belleza porque esas no necesitan agua, no necesitan sol, están siempre perfectas. Estas son para las mujeres o bueno, para los hombres que dicen no quiero renegar con las plantas. Sí, en realidad a mí me gusta mucho la planta natural, pero bueno, ese tipo de adornos, porque también sirven para decorar, para adornar, son muy pedidos. Entonces, bueno, los estoy trayendo justamente porque es muy bonito. Si vos podés observar el color verde, o justamente esta mañana entró una señora preguntándome si eran naturales o no, porque dice yo de la vidriera las veo súper naturales. No, son artificiales, pero bueno, son muy bonitas. Muy bien logradas y bueno, la verdad que realza, pero acá también hay una mesita preparada que es fantástica con todo lo que es velas y también otras plantitas más chiquititas. Sí, sí, también están las plantitas con sus respectivas macetitas de cerámica, que son las mini, le digo yo. Y bueno, también tenés las fustas de dos, de tres, que tienen velas aromáticas adentro. Y bueno, adornos, todo lo que es, pequeños detalles. Andrea, y se viene un día muy especial. Hablamos del Día de los Enamorados y acá hay muchas opciones para poder regalar. Muchas opciones tenés. Sí, ya estoy trayendo todo lo que es set de picaditas, tazas para la merienda, para el cafecito. Bueno, con sus frases, te amo, amor, sos todo para mí. Bueno, para el Día de los Enamorados. Y también hay una belleza y cantidad de almohadones que son divinos. También, también, entusor, lisos, también con estampas. Y bueno, y se va a venir algo nuevo en almohadones, mantas y caminos, que bueno, estoy incursionando en ese terreno todavía después se verá. Bien, recordanos los horarios de atención. Sabemos que las temperaturas en este momento son elevadas, sobre todo a la tarde. Así la gente cuando viene te encuentra y sabe que ya va a estar abierto a manda de co. Sí, los horarios que estamos haciendo de lunes a viernes, no, a sábado, perdón, es de 9 y media a 12 y 30 y de 17 y 30 a 20 y 30 horas.